¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo episodio de MyIndustry. Hoy vamos a continuar en un sector que empezamos en un episodio anterior, así que te dejo acá arriba la etiqueta de ese episodio por si querés verlo primero. Y si no, quédate nomás que ya estamos arrancando. Voy a poner una primero. ¡Ah! Me olvidé que esto pedía agua. Señor. Me recolgué. No, ¿sabés qué? ¡Ja! Me da mucha fiel acá. Vamos a volver al grafito para eso. Pero seguramente podamos hacer más. ¿Qué va tan lento la construcción? Esto tengo la sospecha de que lo voy a querer mandar como más adelante. Tal vez más todavía. Y le podemos agregar otro modulito más. Entonces ahí, uno, tres, punto, tres. Podríamos hacer que esto entre acá. Capaz. De los capaces. Podría hacer esto así también. Y bueno. No sé. Más o menos. En otro momento lo pensaré mejor. De acá aparentemente se puede salir con más de uno. ¿O no? Sí, está. ¿Llega a acumular? Sí. Está acumulando. O sea que podríamos separarlo en dos cintas, ¿está? Seguramente no dos llenas, pero podríamos mejorarlo. Por lo pronto igual con esto me alcanza. ¿Para qué lo quería? No me acuerdo. Ah, para alimentar los hails. Pero para eso me convendría hacer una minifábrica acá un poquito más cerca, ¿no? Vamos a hacer acá. No me viene mal igual que se vaya acumulando. Estaba pensando que podríamos ponernos a investigar con el torio que tenemos. Vamos a ver. Porque por esto mismo. Se está almacenando tu torio en el lugar anterior. Entonces. Ok. Núcleo, núcleo. Genial. Ah, no, no. La reflejeé de mi mente que habíamos llegado. No, faltan 14k. Es una montonación. Falta un montonaco. Entonces. Si yo te hago así. Puedo hacer del otro lado así. Y saltearme esto. Bien. Porque ya lo estoy agarrando del otro lado. Fabulantástico. Ponerte el grafito paes. Acá. Así. Uno más. Pega. Espérate. Y ya a partir de acá podemos empezar a alimentar a los hails. Es probable que tengamos que hacer... Pero... Paren un poco, viejo. Poner un hail ahí. Que ya empiece a romper esas porquerías. Truque. Aquí. Y me olvidé lo que iba a decir. No, que es muy probable que la gran mayoría de las cosas las lleguemos a romper ahora ya con... Torretas, por lo que veo. Y de los alrededores. Pero vamos a necesitar hacer unidades eventualmente. Vas a sacar. Más que sea muy pobre este asunto. Extractor de agua sin energía acá. No, no. Esto. Vamos a poner... Ahí en principio. Ah, tengo bastante cobre de agua, ¿no? Vamos a sacar este que está más lejos de la puerta... De la pared. Y yo no hace falta que sea tan... Aprovechador en este caso. Tuki. 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 Metemos saltito ahí. Me preocupé en un momento. Dije, uh, ¿cómo llegó al otro lado? Me la remandé. No, no. Estamos bien. Está bueno. Y bueno. Lo de siempre. Vamos ahí bordeando. Mirando bien todo. Esto. Saco. Un lugarcito. Para abajo también. Esto puede empezar, por ejemplo, a pegar ahí. Sin necesidad de traer hail. Pero viejo, déjame pa. No, no, no. Vamos a mandarle al amigo. Vamos a mandarle al amigo. Madurísimo. Pense que le iba a llevar un poco más de tiempo todavía. Mientras eso sigue pasando. Venimos para acá. Acá abajo, ¿qué tenemos? Ah, tenemos la gloria misma. Vamos a romper todo. Vamos a poner tres. Tuki. 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 Sarandangún. Sí. Dale un poquito de amor. Muy bien. Muy bien. Muy bien la energía. Toma el culo. Muy bien. Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer es... Esto está mal así. Aprovechando esto y no esto. Esto de movida podríamos hacer que venga acá. Y agregamos... Un poco más. Y esto si está de... Ponemos un subdesbordamiento acá. Otro acá, en realidad. Y... Por ejemplo. Y así vamos repartiendo y... Sarasarasar. Así se aprovecha bien todo el carburetion. Esto es un V-starro. Acá te puedo poner. Te lo voy a copiar directamente. A ver. Y me pasé. Un poquito antes. Me parece que ahí estaría bien. Te voy a poner un coso de estos acá. Y te voy a bajar así. Pasa atrás. ¿Cómo te pongo así? Ya te voy a ir preparando, por ejemplo. Por las dudas. Me dejo esa marquita. No, está bien. La dejo ahí. Donde está este. No podemos construir. Entonces. Yo quiero hacer esto. Lo voy a hacer así. Está aquí. La cinta va para arriba, ¿no? Sí. Por algún motivo me faltó ese. No pasa nada. No pasa nada. Entonces. Vamos así. Y así. Y así. Y acá. Me olvidé. Que no lo quería construir ese. Ahora construimos también acá más abajo. Estamos avanzando rapidísimo. Ojo, ojo. Casi que le puedo construir encima a la gente. Sí. Déjame. Ahí. El epifio de tecla. Ahí está. Tuki, tuki. Fete otro esto acá. Sarandangun. Sarandangundin. Y. Y. Muy bien. Entonces. Esto va a empezar a hacer Zulia también. Genial. Ey, 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 ey. Entonces. Vamos a medirlo también. Por las dudas. Más atrás que ese. Podría poner. Sí. O para tampoco. No es tanto de tema. Me olvidé avanzar con los hails. Por este ladrón de acá. Será aquí. Será aquí. Será aquí. Ahí. Ahí. Bueno. Ahí mientras atacan eso. Tendría que ir poniendo así porquerías para. Disuadir. Disuadir. Cualquier verdura. Dije de palabra. No importa. Para confundir. Esto. Esto. Me callo. Me pongo ahí en silencio. Porque. Una operación delicada. Me pongo ahí en silencio. Me saluden. Rico. Me parece que hasta que no tenga. Voy a tener que hacer a los avioncitos de soporte. Porque no. A ver. Sí. Más que de soporte. Ya puedo hacer unos poquitos aviones. Que vayan a romper eso directamente por ahí. Y listo. Que los hails justamente. No pueden atacar al aire. El tema es. Arena. ¿Es arena? Arena. Es arena. Mirá. Ok. Podría sacar arena de acá. O de acá mismo. Que es donde estoy queriendo ir. Y. Para el silicio. Necesitamos. Carburation y plomo. Podría. Más o menos. Acá. Sacar un poco de silicio. Medio. Uy. Si te pongo. Un silicio opulentón. Y. ¿Dónde? Vamos a ponerlo acá. También. Es molesto este mapa. Vamos a ponerlo acá. Ahora le traigo energía. Y vamos de a poco. Eh. 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 No hay que traerle. Carbonation. Y arena. Los dos. Desde acá. Qué lío. Bárbaro. No hay que traerle. Eh. No. Vale a pena hacer esto. yo creo que ahí estaríamos sacando cuatro, ocho no, va a faltar, pero no importa no tenemos lugar todavía lo veríamos así ponele que te pongo hasta acá por las dudas entonces, si yo te mando a llevarme esto mirá el lío que estaban haciendo creo que no me... ahí va viene la arena bien tremendo esto entonces, ahora tenemos que sacar carbón eso fue un mitad de risa mitad de llanto me parece ¿tú vi? ¿tú vi? ¿tú vi? sí, en principio podemos simplemente seguir este caminito así truqui truqui y ahora le vamos agregando los carboneillos, ¿no? truqui truqui y clink así sí tenemos otros dos ahí tenemos acá nunca me queda bien claro dónde termina el árbol sí sí bueno y ahí estaremos estaremos no estaríamos estamos sacando silicio vamos a poner fábrica aérea dos un reconstructor adictivo yo te hago un mono ahí ya me pide cobre está bien zona lógico igual este sí lo voy a hacer acá va a haber mono vamos a bajar esto va a estar así claramente todas van a tener me olvidaba que esto pide más energía me olvidaba que esto pide además de más energía me olvidaba que esto pide además de más energía no sé es claramente distinto es claramente distinto de aquí y plim vamos por allá dijimos el plomo en principio vamos a dejarle un espacio ahí para no tener que hacer cosas raras muy bien entonces mono y flair yo quiero que se vayan construyendo los dos esto está bien y que todos vengan para dónde acá en principio y acá a ver claro el tema era este vamos a poner acá eh que estoy buscando subdesbordamiento 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 y si sobra vamos a la base a ver ahora sí truqui truqui un lugarcito ahí truqui truqui y ahí va porque yo no estaba pudiendo hacer acá el reconstructor aditivo por falta de servicio pero bueno ahora en teoría va a empezar a ir entonces yo acá te pongo flair y voy a necesitar que vengas inicio también de este lado y grafito acá te quiero ver va a poner un desbordamiento vaya primero para las unidades bien bien este también que se venga para acá ok solo faltaría energía por acá y podría ya dejar los ayudantes de nivel 2 ¿no? duqui acá te enchufete uno de estos sin problema el grafito el grafito le va a contar bueno tienen que esperar un rato por lo pronto esto corre todo sí pero si hiciéramos otro coso de arena a ver si podemos para ver como hacemos ¿no? acá tengo uno solo quieto o sea que ah no dos quietos o sea que nada jajaja creo que podría tratar de hacer uno dos tres cuatro tengo que volver a poner cuatro uno dos tres ponele cuatro a ver saco las cosas por ahí a ver si esto me da un poco más de lugar ese por algún motivo sale no importa tenemos lugar acá está todo andando está todo completo muy bien entonces la cosa sería si puedo enchufar otro grupito ahí ahí ya me va a tocar la otra cinta salvo que así y bueno que no sea una cinta completa podríamos ir así estoy pasando para arriba todo bueno acá podría subir así me da para ponerlo antes lo haríamos girar por allá y haría entrar la arena es esta y entrar ahí a ver si me ocurre de alguna manera rapidita mejorar esto todavía un poco más puedo meter estos dos ahí y que sea lo que se pueda lo que pasa es que no le va a dar prioridad a poner de este lado yo puedo poner también por ejemplo un poco acá cosa que este también voy a poner para ese lado ahí va no estaba nada colapsado en principio bien bien seguro hay mejores maneras de hacerlo pero tampoco quiero tardar tres horas más ya bastante estoy tardando con todo no tengo nuevos silicios bueno por lo pronto acá tenemos estos señores que pueden venir a romper los hails conmigo hola vengan no 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 ni idea que está pasando ahí pero bien 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 excelente entonces ya podemos venir tranquilísimamente acá por un lado acá y no más a ver ¿qué te lees dale? dale bueno ah mirá pasó acá estos son antiaéreos estos son antiaéreos si podemos venir para acá ok esto es lo más cerca que vamos a poder estar no pasa nada tengo que prestarle atención a esto que si bajando que pase el tiempo no van a sacudir de hecho eso que está roto ahí es probable que sea por unidades a las que no les vengo prestando atención es puro aéreo esto ah mira si rompieron cosas un flash y esto lo podemos hacer así y así y si ah si había unidades terrestres también ahí está pero bueno claramente no había sido eso el problema esto es con la munición de torio la verdad que es un golecito entonces tenemos a estos con inofensivos están un poquito apagados tuqui que me falta titanio uuuh mira teníamos un montón ahí a mano vamos a verlo rápido ahí cerquita de la base acá nomás eeeh mhm mhm tuqui uuuh mira que bonito que bonito cuando uno puede sacar así los recursos ah claro jajaja me quedé mirando a la nada misma como diciendo que está pasando y esto es una entrada porque lo mostrás unido bueno por suerte es solo un bug visual tomate tu tiempo tranquilo no pasa nada jajaja es que está tristeza ¿no? mhm mira los loquitos estos se me hicieron acordar eeeh pero a esto no les puedo dar orden ¿no? no así que en realidad me dio el pedo haber hecho eso pero bueno ahí está eeeh vamos a poder de meterle acá 3,7k bueno no es tanto pero seguimos avanzando ahora sí tenemos titanio improblevations algo que reparar por acá reparar por acá muy bien muy bien suki 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 bueno acá aunque estaba estamos vamos a seguir avanzando acá con el las torretitas de cobre eh pueden quedar sí no fue mi mejor jajaja mi mejor idea ahora que lo veo esto puede desaparecer ustedes lo que pueden hacer es romper este genial venga venga sigan divirtiéndose este me pegue a mi duda solucionada vamos a ver ah está llegando silicio a la base mira que bien hace un ratito que no lo miraba vamos a poner acá eh cole entonces ahora este necesita silicio y grafito entonces le mandation uno de estos acá truqui uno de estos acá truqui y todos felices esos van a salir para donde se les cante el lanzar un culo pero vamos para acá en principio ustedes señores el escuadrón suicida en principio a ver como está que tan bien defendido está el núcleo que en principio no es que se lo vea súper bien defendido casi yo lo sago caminando por ahí por más que no les haya marcado nada le tiran es un núcleo chiquito yo creo que lo podemos seguir a meter de una al final era una tontería muy bien y todo queda abandonado es llenente si no me pegan bueno gente gente linda gente bonita estamos estamos hechos estoy me quedo con una sensación rara porque yo fuera de broma yo pensé que esto iba a hacer bastante masaje y la verdad y la verdad que fue medio casi que en bole voy a ver antes del próximo sector si ordenamos bien este que al final es un mamarracho también y que podemos aprovechar ahora un montón de espacio que antes no teníamos y bueno eso vemos si lo hago fuera de cámara o es parte del episodio siguiente ya lo pensaré por lo pronto nos veremos con más espero por lo pronto nos veremos con más prontito queda barro chau gente no les tire más abrazo grande espero que la estadía haya sido de su agrado y haya disfrutado de este episodio tan light potis light y decideme lo que menos y lo que más te gustó en los comentarios suscríbete